La zarzuela La zarzuela, que empezó en el siglo XVII siendo un espectáculo para el disfrute del rey Felipe IV en su residencia de las afueras de Madrid, continuó con el reinado de su hijo Carlos II, aficionado también a los espectáculos estéricos. Sin embargo, con la llegada de los Borbones, la zarzuela entra en un periodo de olvido porque el rey Felipe V, criado en la corte francesa y que había estado en los territorios españoles en Italia, prefería la ópera italiana. Esto provocó una apertura a las influencias culturales de otros países, que contagió a la nobleza española. La ópera italiana del siglo XVIII, con más de 100 años de historia, se había desarrollado bastante más que la zarzuela, y ésta acabó siendo arrinconada. Para los asuntos musicales, Felipe V contrató al famoso castrato Farinelli, y éste se encargó de organizar las representaciones de la corte. A pesar de su fama, nunca cantaba en público, sino sólo en privado cuando el rey se lo pedía. Con Fernando VI, en 1746, la tradición continuó, puesto que tanto él como su mujer, Bárbara de Braganza, aficionada al clave, eran mecenas de la música italiana. Las compañías de ópera italianas, que en los primeros tiempos no se habían atrevido a entrar en la península, empezaron a llegar, no sólo a Madrid, sino también a otras ciudades importantes como Valencia o Barcelona. El desinterés de Carlos III por la ópera, demostró que no había arraigado en territorio español. Tan sólo había sido una moda de unos años. Hubo intentos por castellanizar la ópera, es decir, conservar las melodías italianas adaptando el texto al español. No terminó de gustar esta combinación. En la segunda mitad del siglo XVIII, renace un tipo de zarzuela con temas populares, ampestres, satíricos o de costumbres. Sin embargo, el género otra vez se vio oscurecido por la presencia de la tonadilla escénica, más breve y ligera, que combinaba el teatro hablado con un sainete y números de baile, y que resultaba más económico. La zarzuela volvió a caer en el olvido hasta bien entrado el siglo XIX. En 1847, se funda una sociedad musical con el objetivo de fomentar una ópera nacional. Y por esa fecha, se empezaron a hacer representaciones teatrales con música, donde lo más importante era la gracia de las situaciones. Un ejemplo de ello es la obra Ensayo de una ópera de 1848, de Cristóbal Oudrid, que se reía de los vivos italianos, y que recuperó el género zarzolístico, aunque no con ese nombre, puesto que seguían empeñados en crear ópera española. Del mismo estilo es la obra El Duende de Rafael Hernando, que fue el empujón definitivo, puesto que se representó nada menos que 120 veces. Estos éxitos atrajeron a otros compositores, como Emilio Arrieta, que estaba por entonces creando óperas al estilo italiano. Esta nueva hornada de zarzuelas utilizaban el folclore regional más que el nacional. Y en zonas como Madrid, que carecía de una tradición, puesto que estaba formada por emigrantes, se adoptaron como propios bailes europeos, como la mazurka o el shotish de Escocia. La construcción del Teatro de la Zartura de Madrid en 1856, con capacidad para 2.000 personas, demuestra la apuesta empresarial por este género. Este centro, junto con el Teatro Apolo, eran los referentes culturales de la capital, y las obras que tenían éxito allí se exportaban a otras provincias y luego a Hispanoamérica, sobre todo a Cuba. Una crisis económica en 1874 estuvo a punto de arruinar el teatro, pero una obra, El Barberillo de Lavapiés, que todavía hoy se representa, lo salvó de la bancarrota. A los empresarios se les ocurrió la idea de programar varias obras de corta duración en una misma tarde, en lugar de una larga, lo que recibió el nombre de Teatro por Horas. El público podía acudir a una o varias de estas zarzolitas en función de su capacidad económica. En este formato, que se llamó Género Chico, se crearon algunos de los títulos más conocidos, como La Revoltosa de Chapí o la Gran Vía de Chueca, en la época en la que se construía esta calle. Este tipo de zarzuelas plasmaban escenas populares de Madrid reconocibles por el público, como discusiones de vecinos o Lantes Amorosos. En 1910, renace la zarzuela grande de dos o más actos y desde la canción de España Vengo de la zarzuela El Niño Judío de Pablo Luna, se hizo casi obligatorio en este género incluir alguna canción patriótica. Cabe citar una obra que tuvo un éxito internacional, Doña Francisquita de Amadeo Vives y que se llegó a representar en teatros de ópera. Todavía quedó tiempo para un par de títulos de alto nivel. La Chulapona y Luisa Fernanda, ambas del maestro Federico Moreno Torrova. Luego comenzó a decaer por el auge de la radio, los discos de gramólogos, el tomófono y el cine. La guerra civil española terminó por acelerar este declive. Justo en 1936 se estrenó la última zarzuela importante, La tabernera del puerto, obra del compositor vasco Pablo Solozaba. Sincronización Andrea O'odmont Gracias por ver el video